El restaurante Buffalo Black realiza una campaña para ayudar al artista Víctor Reyes Reyes, la cual consiste en el lanzamiento de una hamburguesa denominada Acompáñame, con la cual buscan recoger fondos para apoyarlo. Es uno de los grandes éxitos que tiene Víctor Reyes Reyes, el objetivo de esto es hacer un acompañamiento a su familia y pues directamente acercarnos, hacer un aporte a esta situación difícil que él está atravesando y pues todo el apoyo que podamos brindarle como comunidad, ya que teniendo en cuenta que el señor Víctor Reyes ha sido un gran personaje que nos ha representado no solamente a nivel departamental, sino en la... La propietaria del establecimiento hace la invitación a la comunidad para que se unan a esta campaña y ayuden al acordeonero. Queríamos pues invitar a toda la comunidad de Barranca Bermeja que hagamos este aporte, que sea una de nuestra campaña, que podamos ayudarle y retribuirle en algo lo que es como una figura del folclor, del folclor nacional, nos ha aportado a todos nosotros, entonces la invitación es a que se acerquen a nuestro punto de... de nuestro restaurante que está ubicado en el barrio Las Granjas, en la transversal 44, número 6044, si desean hacer domicilios, también manejamos domicilios, para todos aquellos que se quieran vincular a esto, todas las ganancias que recojamos de esta hamburguesa, que va a tener un valor de 25 mil pesos, con papas, es una hamburguesa de búfalo, carne de búfalo, con queso cheddar, pepinillos, entonces la invitación es esa. Se invita a toda la comunidad barranqueña a unirse a esta campaña y a cortar su granito de arena, comprando o pidiendo a domicilio la gran burger Acompáñame, en el restaurante Búfalo Black, ubicado en la transversal 44, número 6044, en el barrio Las Granjas, hoy por mí, mañana por ti.